Este funcionario que hoy por hoy se encuentra prófugo, que renunció hace poco más de un mes, casi un mes, casi exacto, y al cual se le ha descubierto esta responsabilidad de un escándalo, no un fraude, con empresarios a los que les pedía dinero para conseguirles créditos que no llegaron nunca. Florilán Salas es desde hace algunos meses, Semana Santa aproximadamente, el nuevo subsecretario para el desarrollo de la mediana, pequeña y microindustria del Estado de Guanajuato. Antes era director ahí mismo y Jorge Raúl Ortega Gutiérrez ha colaborado con él hace muchos años. Es un funcionario, ha sido un funcionario cercano a él. Bueno, hoy hubo oportunidad de platicar con Florilán Salas, directamente el superior del funcionario que está en Capilla, que está siendo acusado de este fraude. Vamos a escucharnos lo que dijo. No hay un quebranto al erario público. Pero si se enteró usted en mayo, entonces. No, no, a ver, en mayo, desconozco a qué te refieras, de, de, en mayo, sobre... Algunos empresarios dicen que ya usted ya le habían comentado que en mayo que habían... Ah, pero en mayo fue cuando empezaron este tipo de... No, hubiéramos tomado cartas en el asunto como lo hicimos. A mí, después de la renuncia de Jorge, yo lo que hago es inmediatamente, personalmente, vía telefónica y por correo, informar a los presidentes y a los líderes empresariales de la salida. Sí, el día 2 nos llega una relatoría de hechos de una asociación de San Francisco y el día 3 estamos levantando la denuncia en la Secretaría de la Transparencia. ¿Usted no ha cometido ninguna omisión? No, no hemos cometido ninguna omisión en la dependencia, ¿sí? Al interior, ¿sí? Está la ejecución de la normatividad, se ha pegado a la ley. Tenemos la contraloría, tenemos órganos de contraloría interna. Recordemos, hay declaraciones patrimoniales, tenemos por ley no intervenir en conflictos de interés, la contraloría social, transparencia, auditoría superior del Estado de Guanajuato. ¿Descarta entonces que algún otro personal de la Secretaría haya estado involucrado en este Instituto de Moches? Yo he estado con su equipo cercano, ¿sí? Y el equipo cercano también me ha referido que desconocía este tema. Si dieron, ¿cuánto dieron? Lo desconozco y nos los han estado comentando en ese tema. Es un tema, reitero, con mucho respeto hacia los empresarios, pero sí, ustedes recuerdan, ustedes nos han escuchado en muchos medios. Tenemos años sin hablar que en Guanajuato hay fondo perdido. Bueno, pues, se dice uno de los primeros sorprendidos, Fruella Anzalas, jefe de Jorge Ortega. Lo trate con gran familiaridad, se conocen hace muchos años. Vamos a ver qué pasa. De hecho, aquí sí fallaron controles, es evidente. Ojalá no solamente se limite a perseguir al funcionario. Y aclara, aclara que no hay daño al erario. El daño es a los particulares, pero usando la imagen del gobierno, que también se deteriora de alguna manera. Bueno.